Muchos han hablado de la salud de Aperón, qué pasó con su salud, cómo fue el proceso de la enfermedad hasta la muerte. Nuestro equipo de producción tuvo el gusto de entrevistar a un queridísimo amigo, Daniel López Rossetti, un experto en la materia, ha publicado un libro, Historia Clínica, donde habla de la salud de Evita. Vamos a escuchar entonces al querido Daniel hablando de la salud de Aperón. Fue la misma enfermedad que tuvo la madre. Lo que pasa es que la atención médica fue distinta y se le dio mucho tiempo a la enfermedad. Un cáncer, un cáncer de cuello de útero, un cáncer en los años 50, un cáncer que asustaba. Ahí hubo un problema de relación médico-paciente o de varios médicos que estaban alrededor de todo esto. Obviamente el médico de cabecera, Iván Isevich, es el médico de cabecera y es sobre quien recae una responsabilidad de relación médico-paciente. La operan de una presunción de apendicitis. Puede pasar, la verdad puede pasar. La Iván Isevich o a cualquier médico, puede pasar, a mí, a cualquiera. Ahí le dieron hasta septiembre del otro año 20 meses de ventaja al cáncer. Eso no se hace. Es un caso en el cual la historia clínica, el cambio de la historia clínica, hubiera cambiado la historia argentina. Recién en septiembre del 51 es cuando todo se pone en marcha, porque obviamente, y aunque no esté descripto, debía tener ya dolores, pérdida de peso, hemorragia vaginal, intolerancia digestiva, problemas digestivos, problemas de sueño, problemas de disminución de fuerza. Es decir, todo el síndrome que uno sabe que tiene que ver con el cáncer, que se llama síndrome de impregnación. Y viene el peor diagnóstico posible, un carcinoma, un cáncer de cuello de útero. Lo traen a PAC de Estados Unidos en secreto, va a la residencia de Olivos en secreto. La examina la paciente en secreto, porque la examina anestesiada, junto con el resto de los médicos. Coincide con el diagnóstico de los argentinos y deciden colocar un dispositivo intravaginal de radium, unas pastillas, unas semillas de radio, para generar radioactividad durante 120 horas en la vagina y tratar de disminuir el volumen y la inflamación del cáncer. Para después de 120 horas y después de más días, planeaban 40 días hasta que los efectos de la radiación disminuyan, podían poder operar en lo que en ese momento, y después mucho también se llamó, era una operación de huerta en Meigs, que es lo que se conoce como vaciamiento. Un nombre muy violento para decir que se le saca a la mujer todo. Cuando PAC llega para operarla y la van a operar en secreto, ella nunca conoció a PAC. Nunca conoció al cirujano que la operaba, que certificó el diagnóstico y que la operó. Nunca lo vio. PAC la verdad que no fue acertado. La evolución no fue positiva y de ahí en más el avance del cáncer fue inclaudicable. Es decir, disminución de peso, pérdida de apetito, fiebre, infecciones, decaimiento, transpiración, falta de sueño. El intendente de la quinta presidencial, Renzi, le modificaba la balanza para que la paciente no se dé cuenta de la pérdida de peso. Con metástasis pulmonar ya había dificultad respiratoria, falta de aire, lo que se llama disnea. La situación obviamente era clínicamente irreversible. La paciente se estaba convirtiendo en piel y hueso, 36 kilos, y la utilización por múltiples metástasis de analgésicos potentes como la morfina. Un día ella pide la historia clínica. Y a mí que me hace pensar, si usted quiere ver la historia es porque quiere ver escrito lo que está. Entonces la duda existía. Es decir, me parece que es muy probable que no hayan pronunciado la palabra cáncer hasta muy avanzada la enfermedad o que la haya pronunciado ella.